Hola amigos, bienvenidos a Castlevania Curse of Darkness, aquí estamos en el octavo gameplay de este juegazo, y bueno, vamos a continuar la partida por donde nos la habíamos dejado la última vez, así en la ciudad de Córdoba, vale, estamos aquí con esto que tenemos que cargarnoslo, así que vamos a ello, y vamos consiguiendo más gemas de estas verdes para evolucionar a nuestros cristales, mejor dicho, para evolucionar a nuestro querido pajarito, y que vaya soltando, con el disparo de huesos, vale, perfecto, ven aquí, toma ya, vale, muy bien, a ver el mapa como va esto, a ver, vamos por aquí, todo esto ya lo habíamos hecho, vale, y vamos a llegar ahí arriba, parece que hay otra planta, y vamos a continuar, y más de ello, suelta, suéltalo todo, cha 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 cha, muy bien pajarito, nuestro querido sope, ahí pegando fuerte, Eh, me ha dado algo, acero blanco, vale. Para transformar más armas, perfecto, me gustan más las bombas, esta de saturación. ¡Ah! No vas, tranquilito, tranquilito. Vale, vamos a ver, hay más cositas ahí por aquí, por aquí, por aquí, hay poco, así que, a continuar. Vale, se ha cerrado la puerta, esto sí que tenemos que cargarnoslo, pero bien. ¡Uff! Venga, cárgatelos a todos. Eh, se le puede robar a esos, pero creo que se le roba una mierdecilla, nada más que oro y poco más. Vale, hemos cogido el cero blanco. ¡Ay! Vale, no lo he podido robar, para que lo viese ahí. Pero en verdad nada más que hay oro lo que se le roba a este. Así que vamos, a continuar, por esta zona. A ver, a ver... Vale, unos zombies... ¡Eh! ¿Dónde va? A ver si se le roba... Vale, es quien de oro... ¡Nada! A ver, vamos a poner una bomba, para esto, que lo vaya cargando. Vale, hemos subido de nivel a nuestro personaje. Ahora tenemos nivel 24. Vale, perfecto. Y eso, Rui, ha subido de nivel nuestro Guido Sofe. Vale, vamos a conseguir los cristales. ¡No vomites en la sombra! Vale, no puedo coger eso. Ahora sí. ¡Cárgatelos! Que aparecen más, ¿no? Cuanto más consigamos, mejor... ¡Epa! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, vamos a ver con otros cristales. Tenemos con nuestro... Vale, tenemos 70, ¿no? Con Sofe nos faltan 20 para evolucionar a la... A una última forma suya. Y después ya continuamos por la parte de arriba, por el otro lado y tal. Bueno, tiene varias evoluciones. Vamos a ver... No me acuerdo qué evolución tenía ahí. Pero bueno, vamos a comprobarlo luego. Vamos a ver. A ver... Sí, por aquí. Más zombies. Vamos a pasar de ellos. ¡Ah! Esto sí le voy a robar. Esto sí se le roba algo. Lo he puesto en defensa a nuestro Sofe para que no ataque. Ni no le quite vida. Ahora. Es cuando lanza el fuego. Vale. ¡Ah! Se ha relenciado. Vale. ¡Ah! Se le roba un Ether nada más, ¿no? Pues ya está. Nada. Atacar. Yo quería que se le robaba algo más bueno, pero... Pero más bien que no. No le roba gran cosa. Lo que sí suelta es acero... Añil. Vale. Eso sí me ha gustado. Vale. Vamos a pasar... Vamos a pasar a esto. No nos dan mucha experiencia. Vale. Se ha cerrado la puerta. Vale. Por el otro lado... Vale. Esto sí vamos a cargarnoslo. Con el disparo de hueso... Le da mejor. Uy. No le he podido robar. ¡Mátalo! Vale. Voy a ver esto. Ahora aparece otro por aquí. Vale. Aparecen dos. No le he podido robar. Vale. No pasa nada. Voy a ver si a este sí le puedo robar. No lo voy a matar. No lo voy a matar. Se esconde bajo tierra. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! No he podido. Vale. Vamos a intentar robarle. A ver. Cuando se esconde bajo tierra... Vamos a otra vez. Ando me. ¡Ah! ¡Mierda! Pues tendrá que ser en el aire. Porque otra cosa no... No sé. Tenemos que dejar el blanco exactamente cuando salte. ¡Mierda! No he podido... Bueno. Vamos a estar aquí hasta que... Hasta que robe. ¡Dando vueltas! ¡Dando vueltas! ¡Dando vueltas! Vale. ¡Dos mil de oro! Vale. Casi nada. Nada. Creí que tenía algo más importante. Pero parece ser que no. Vamos a pasar de esto. Sí, sí, sí. Son los famosos Slickers de Resident Evil. Vale. ¿Qué hay por aquí? No. Nada. Vale. A esto sí hay que cargárnoslo, ¿no? Vale. Ahora... ¡Mátalo! Vale. Otro más. Pero vamos a cargárnoslo. Una bomba mejor. Hombre, si apunta un poco... Pues podrá darle. Vale. Este ya está muerto. Aquí tenemos otro. Y le lanzamos esto por los aires. Ay, a la hora de volar... Cuando lo he hecho volar, podía haberle robado ahí. También. No... No lo sabía. Vale. Pues ya lo sé. Bueno, ¿alguien más por aquí? Vale, estos dos. Va, lanza fuego. Lanza fuego. Muere. ¿Quién te vas? Mátalo. Mátalo. Mátalo, sope. Mátalo, 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 mátalo. Ya. Ahí está. Bueno, vamos a entrar por aquí. Mejor. Antes de seguir por la otra parte del mapa. Esta parte... Esta parte es la no visible. Vale. He cambiado la música. ¿Qué pasa aquí? Vale. Y nos lo cargamos. ¡Uepa! ¡Ya mismo evolucionamos! Vale. Hay que cagárnoslo a todos para poder abrir esa puerta que hay ahí. ¡Eh! ¡Coño! Vale. Vale. Antes de que vomite, vamos a intentar matarlos. Ya está. Bueno. Por ahora es demasiado fácil. Vale. ¿Qué pasa aquí? Vale. Hay más. Cargamos rápidamente. Así. Vale. Vamos a cero blanco. Perfecto. Vale. ¿Aquí qué pasa? Vale. La otra parte del mapa. Ah, y unos caballos de estos. Estos sí. Me apetecería robarles. Pero... ¡Ah! Es cuando corran, me parece. Voy a cargar a estos primero para que no den mucho por culo. Eh, coño. Tranquilidad. Vale. Ya está libre. Vamos a ponerlo en defensa para que no ataque. Vamos a atacarle al de arriba. Para que suelte ahora. Mira ahora. Escama de dragón. Perfecto. Vamos a atacarle y muere. Escama de dragón. Eso podemos hacer algo con esto, ¿no? Sí, esta arma. Vale. Con la arma Eida. Escama de dragón. Un éter. Y memoria antigua. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a arriesgarnos. Vale. Cris Narga. Vale. Otra arma más potente que tenemos. Y esto todavía no podemos. Bueno, necesitamos el florete. Para hacer el florete necesitamos espada corta. Y necesitamos bronce. Que es con los esqueletos del principio del juego. Así que por ahora no podemos hacer nada. Esto, lágrimas de sol, no lo vamos a utilizar todavía. Esto tampoco. Por si no hace más falta más adelante. Esto. A ver, esto. Llemo. Ah, no es parte un éter. Para eso. Esto, lágrimas de sol también. Así que poco más. A ver. Y esta la lanza. Con otro éter. Y la Sasumata. Sasumata. Falta. Vale. Vamos a transformarla. Para ya tenerla. Falta un éter más. Tiene que haberle robado a esto. Bueno, no pasa nada. Seguimos. ¿Cuánto nos hace falta? Vale. Nos hace falta ocho cristales más. Vale. ¿En qué parte estamos? Vale. Esta de aquí. Ah, este sí le voy a robar. A esto sí le voy a robar. Ahora, este. Este. Vale. Disparale. Y ahora este también. Le vamos... Le vamos a quitar lo que tenga. No, no, no lo atacas más. No, no lo atacas más. Ay, que le da el... Ahora. Ahora era el mío. Vale. ¿Cómo relencar esto? Vale. Muerto. Ahora sí podemos hacerlo. A ver. Combinar. Espada. No, esta no. Esta tampoco. La lanza. La lanza, ¿no? Una nueva lanza. Que nos sale un tridente. Vale. Perfecto. El tridente creo que quita más... Tiene más ataque, ¿no? Ya ven. Tres puntitos más. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Ahora el casco. Hay tres. Vamos a transformar este también. Un sombrero guarnecido. Bueno. Nos da defensa más uno. La verdad que es una mierda. Más bien es el complemento por lo... Por lo raro que es. Toda defensa más uno. Y contundencia más guía. Así que... Es verdad no ha servido de mucho. A ver. ¿A esto qué es? Nos falta medio blindaje. Medio blindaje. Y damos esta. La armadura oriental. Haría falta transformarla. Y ahora. Esta también. Y de esta. Medio blindaje. Ahora sí. Ahora sí. Podemos utilizar esta. Para ver qué sale. Vaya ribeteada. Vaya ribeteada. Pero... Tenemos más defensa con la otra. Así que... Bueno, nada. Vale. Vamos a continuar. Vale. Aquí que pasa. Aquí vamos a robarle. Hey. Me he cubrido. Venga, lanza el fuego. Venga. Lanza el fuego. Que yo lo vea. Ahora sí. Bueno, en verdad no le he dado nada. A este también le vamos a robar. Ey. Chope, déjalo tranquilo. Cuanto más rete... Más rete. Cuanto más éter. Lo vemos mucho mejor. Venga, lanza el fuego. Venga, lanza el fuego. El otro ha lanzado el fuego. Ah, mierda. No se lo podía robar. Hago la leche. Este sí. Venga, deja de ralentizar. Vale. Este también. Ah, mierda. Se van cabrones. Se ven cabrones. Voy a cargar a este. Ahora. Coño, robarle. Venga, mátalo. Vale, ya tenemos macete. A ver qué hay aquí arriba. Aparte del mapa. Vale, por esta parte. A ver qué hay aquí. No, habrá más de estos, ¿no? Vale. Ole. Saltando ahí. Vale. Esto sí hay que cargarnoslo. Y a ver qué le puedo robar a estos grandullones. Ey. Ay, que vais a matar a un pájaro. Vais a matar a un pájaro. Que le queda dos. Jamás. Eypa. Mierda. Me he cargado a otro siquiera. Mierda, me lo he cargado. Pero creo que si salgo y entro puedo guardar a... Creo que vuelven a aparecer de nuevo. Vamos a ver. A ver si vuelven... Ah, no, no vuelven a aparecer. A ver, si entro por aquí. Voy a entrar y voy a salir a ver qué pasa. Vale, atrás de eso, nada. Vale, aquí está el grandullones. Voy a ver si le puedo robar algo. Ahora. Si me dejan tranquilo esto. Venga, mátalo. Mátalo. Vale. Aquí ha puesto un huevo. Ahora. Vale, producto de sope. Vamos a cogerlo. Vale, ya está. Perfecto. Y ya mismo conseguirá su evolución. Vale. A estos son los que le quiero robar yo. Pero vamos a ver cómo le robaba yo a estos. A estos cómo se le roba. A ver si es así. Ah, y no. Si no es. Vale. Vale. Tienen que hacer algo especial, ¿no? Es que no sé. No sé cómo le podía robar a estos. Nada. Hacer algo. No tengo otra cosa. Vamos a cargarnos a uno, a ver. Vale. Tranquilidad, tranquilidad. A ese, a ese, a ese. Va. Vaya mierda. Vaya mierda. Venga, hombre. Ya. Mira, un banco. Hay un banco. Ahí no me había acoscado. Voy a sentarme. Bueno, sentarse se ha tumbado directamente. Explicación de sí, ya. De banco sencillo, pintura gastada por viento y lluvia. Suele estar en puntos de reunión con aire retro. Vale. Y viendo las pistas. Así que nada más. Nos queda ya muy poco, ¿no? Para... Y nos quedan dos cristales. Para poder evolucionar ya. Hablemos con estos de aquí. Que son los que roban. Los que nos roban objetos. Vamos a darles a todos. Vale. Esa cruz para que lo matemos a todos. Le damos. Y mueren. Coño, hay más. De esto. Venga, que quiero. Vale. Ya tenemos nuestra evolución. Aquí está. La próxima evolución. Bueno, la próxima no. La última ya. La última evolución. Aquí está nuestro... Ala de Fénix. Como le se lo llamar yo. Vale. De cadáver alada a Fénix. Vale. Perfecto. Y esto... Esto tiene... Tiene que aprender dos habilidades más. Aquí. Son... Son bastante buenas. Así que vamos a estar con él hasta aprenderlas. Pues... Ah, no. Ya los cristales no me sirven para nada. Vale. Uy, no. Fuera. Fuera, no. Esto no. Hay que invocar. Llegamos aquí. Vale. Porque no... Una prenda cristales. Cuanto más luchemos. Más pronto se desbloquearán las dos habilidades que nos quedan. Qué pesado. ¿Has visto esto? ¿Que son infinitos aquí o qué? Voy a lanzar una bomba. Voy a lanzar bomba. A ver si me los cargo así. Dios, creo que son infinitos aquí. O sea que aquí te puedes hartar de... De conseguir experiencia. Dios, aquí te puedes hartar de conseguir experiencia. Más bombas. Eso sí, te pueden robar objetos. Y eso es lo malo. Tenemos que cargarnos... Si nos cogen un objeto tenemos que cargarnoslo antes de que se lo lleve. Bueno, vamos a seguir pegando a las manos. Por fin. Vale. Se han terminado. Vale. Vamos a sacar nuestro Ariakas para poder abrir ese cofre. Ariakas hace ya mucho que no te sacaba. Y aquí estás. Baja, círculo. Un anillo. Anillo de viento me parece que es. Sí. Anillo de viento. Pero ¿qué es el viento? Vale. A ver, ¿dónde salimos ahora? ¿Saldremos a otra ciudad? ¿O algo? Sí. Estamos en la... Acueducto de Morbia. 77%. Viento. Le damos. Vale. Nada, pues volvemos. Cogemos a su OP de nuevo. Y entramos. Y nos vamos corriendo de aquí. A donde teníamos que ir. Sí, sí, sí. Que paso, paso, paso. Paso vosotros. Olímpicamente. Vámonos. Vámonos a un defensa. Lo voy a poner en defensa para que no le deis ningún golpe. Vale. De aquí. Vale. Nos vamos a ver en ese punto. Así que ahora nos vemos. Hasta ahora. Vale. Aquí estamos de nuevo. En la parte donde la habíamos dejado antes. Que habíamos tirado por... Por esta parte de aquí. Y tal. Y ahora, bueno. Vamos a conseguir ir por esta parte. Hasta ahí. A esa zona de allí. Uy, no. Quita. No, quita esto. Vale. Ha salido. Vale. Esto sí hay que cargarlos. Pero ya. Vale. Esto sí. Ah, mierda. No he podido robarle. Coño. Tranquilidad. Tranquilidad. Es que me ha dejado algo aquí, sí. Pero al niño. Es que me ha salido. Vale. Vale. Pues ya está. Nada más. Así que vamos. Para allá corriendo. Vale. Que hay por aquí. Vale. No hay nada. A seguir avanzando. Y bueno. Aquí no hay nada. En esta parte de... No. No me da nada. A veces dejan caer pociones. Y tal. Vale. Vamos a cogerle escamas de dragón. A estos. Pero antes hay que cargarnos la parte de arriba. Como ahora. Es que no lo hemos cargado. Que se mueve demasiado rápido. Y con el pajarraco. Podemos. Podemos. Podemos vencerlo. Mejor. Vale. Ha quitado muy poco. Vale. Ahora sí. Métele. Métele. Guau. Eso quita mucho. Vale. Ya está. Perfecto. Otra escama de dragón. Ha subido de nivel. Coño. Esto. Esto. Me lo voy a cargar a bombazo. Esto me lo voy a cargar a bombazo. Mierda. 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 Están corriendo. Robale. 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 Míralo. Robale. Coño. A este sí. Le voy a robar. Ven aquí. Ven aquí. Ahora. Perfecto. Coño. Se mueven demasiado rápido. Vale. Pájaro de fuego. Aprendido. Ahora cuando tenga suficiente poder. Lo enseñaré ahora. Con algún enemigo. O algo. Se hace totalmente invulnerable. Y hace unas llamas de fuego realmente impresionantes. Atacando. Atacando al enemigo. Vale. A ver. Aquí hay que atacar. Aquí hay que atacar. A ver. Aquí nada. Esto está allí. Bueno. Por esto. Vamos a hacerlo. El pájaro de fuego. Venga. Atácale. Eso es lo bueno. Que se va por todas partes. Está bastante bien. Porque se tira bastante rato. Así. Mátalos. Mátalos. Ah. Me cago. Me cago en la leche. Vale. Continuamos. Vale. Aquí están los grandes otra vez. Esto me voy a poner. Me voy a poner. En defensa. Eh. Aquí hay algo. ¿Lo que es? ¿Lo que es? Un éter. Ah. Vale. Un éter. Y por aquí no podemos acceder todavía. Hasta que no consigamos otro. Otro. Otro aliado. Que hace que se meta bajo tierra. Y a esta no le puedo robar nada. Así que. Bombazo. Y en defensa. Subimos de nivel. De nuevo. Con esto. Si son. Es bastante fácil subir el nivel. Con esto. Con esto. Ah. Mierda. Toma. Te he robado 50. Por eso hace que me has dado. Coño. Coño. Tranquilidad. 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 No. Vale. Vale. A ver. Por esta zona. Claro. Porque si por esta zona no se puede acceder. No se puede acceder por ahí. Y después hay por ahí una escalera hacia abajo. Vale. Ya que hay que continuar por aquí. No nos queda más cojones. No nos queda más cojones que continuar por aquí. Vale. Esto. Uy. Mierda. No te he robado. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Mierda. No he podido. ¿Qué iba a robar? Joder. Qué pesado. Qué pesado. Qué pesados sois. Un rosario. Vale. Por lo menos lo he matado de golpe a todos. Vale. A uno de un dólar. Vale. Entramos aquí para ver lo que haréis. Salimos al instante. Vale. Aquí están de nuevo. Ahora sí. Me cago en la leche. Eres mío. Coño. Ven a de santo. Vale. Tú eres el siguiente. Tú eres el siguiente en morir. Mátalo. Así. Así me gusta. Vale. No me he dejado nada. Vamos a continuar por aquí. La ciudad de Córdoba es bastante grande. La verdad. Vale. Ya tengo que atacar el pájaro. Pues ya está. Que suelte. Suéltalo. Venga. Suelta. 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 Y lo matamos así. Más rápido. Vale. Perfecto. Llenamos muy poca vida, la verdad. Así encontramos un punto para guardar y nos recuperamos enseguida. Que tiene que ser por aquí. Y que tiene que estar aquí. Un punto para guardar esto, ¿no? Vale. Esto es lo que yo quería. Vale. La vida entera. Doce. Salimos. Continuamos. Que por aquí. Ah, vale. Aquí es un jefe. No sé si guardar la partida. No. Yo creo que no voy a guardar la partida porque no nos va a matar ni de coña. No me acuerdo qué jefe era. Así que me voy a poner a Ariakas de primera. Y vamos a entrar. Bueno, vamos a cambiarnos la espada, por supuesto. Espérate. Antes de cambiar la espada, vamos a ver si podemos poner algo. No, no tenemos eso. Este tampoco. Y el casco. Solamente este con lágrimas de sol que no vamos a hacer nada. Y estas dos. Que no voy a hacer nada todavía. Nada. La voy a dejar así. No. Esto no. Chris Narga, ¿no? Es la que más quita. Bueno, esta también quita. Pero mira como pega de mal. Que tira así un rato como si que se hace la espada un huevaco. Bueno, la verdad es que tiene que pesar un huevo. Así que Chris Narga. Chris Narga no va a venir bien, ¿no? A ver cómo se puede utilizar. Vale, sí, es bastante fácil. Está bastante chula la espada. Así que al ataque. El siguiente jefe. A ver si me acuerdo qué. Ah, vale, es este. Este se le robaba algo muy... Muy chulo. Isaac. Es Isaac. A ver si es muy pronto, pero todo lo mismo. Voy a testar tus habilidades y ver cuánto de tu poder ha sido restaurado. Es tan chulo, a ver si me acuerdo cómo era. Vale, ahora aquí. Aquí, vale. Vena de demonio. Vale, directamente vamos a coger a otro invocador. Vamos a coger a nuestro asope. Porque volando por el aire, como el suyo que tiene, viene bastante bien. Y a este no lo vamos a atacar porque le picamos muy poca vida. Así que vamos a atacar directamente, a Isaac, hasta vencerlo. Que le vaya lanzando eso. Con esto le vamos quitando más vida. También manda a su jefe, a su aliado, para que nos quite bastante vida. Eso, 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 eso. Buah, le ha quitado un puñado a mi pájaro. Le ha quitado un puñado a sope. No te metas ahí, no te metas ahí, no te metas ahí, pájaro. Y lo ponemos en defensa. Vale, así. Así vamos a estar todo el rato. Y ahora cuando se gaste, vamos a coger a Salco para meterle más hostias. Ahora sí, nos lo vamos a quitar. Vamos a poner a Salco. Que creo que lo va a vencer enseguida. Lo va a vencer enseguida. Eso le quita muy poco. Vamos a utilizar cada dos por tres. Buah. Le ha quitado bastante. Ahora. Eso sí le ha quitado bastante. Vámonos de aquí. ¿Dónde está? Este, pégale. Pégale. Mételo, 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 mételo. Buah. Coño. Mételo en un pisotón. Presa de bolsillo. Ole. Le ha puesto confusión. Le ha puesto confusión. Vamos a quitárnoslo antes de que... De que... De que en combate vamos a poner a Ariaka, que es el que nos queda. Y nos vamos recuperando vida poco a poco. Le ha puesto en confusión. Eso no lo sabía yo, que la prensa de bolsillo lo ponía en confusión. No lo sabía yo. Ya, mierda. Mierda, cuando salto, me quita vida. Ah, también. Venga, cárgatelo. Cárgatelo. Esto, en el difícil, con dos toques que te pegue. Qué cosquilla. Eso ya me hubiera quitado toda la vida. En la modalidad más difícil. Ah. Que en verdad, sí, me lo pasé. En la modalidad más difícil. Pero, para hacer lo gameplay, sería bastante, bastante complicado. Habría que morir mil veces. Bueno, mil veces y después otras mil y otras mil. Iba a ser un poco coñazo. Olé. 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 Mierda. Cárgatelo, cárgatelo. Mientras me recupera vida. No. Olé. Mierda. Cuando salto, me quita, me quita bastante vida. Este también. En verdad, ¿veis? Que le quito un punto de vida al demonio, a su demonio. Le quito muy poco. En verdad, ese demonio lo podemos tener nosotros, pero con una evolución de... De un personaje. Uy. De un personaje, de un aliado. Una de sus evoluciones es así. Que creo que es Salco el que lo hace. Coño. Vale, ya está muerto. Cam, pam, pam. Tobias. Se acabó. Que gratificante. Pero todavía no es suficiente. Bruder, pará. Julia. Revolta, Abel. Su hermano. Bruder. Qué desgraciada interrupción. Bueno. Así sea. Es aún demasiado tarde para terminarlo, de todos modos. Regale más de tu poder, primero. Te necesitarás todo si esperas que me matara. Sí, 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 tranquilo. Tranquilo que te mataré. Tranquilo. Así que, yo me he tomado. Entonces, estabas en la ligua con Isaac todo el tiempo. Pienes lo que te gusta, pero deseo que te detenerme sinceramente. ¿Entonces por qué me detenerme de él? Porque es demasiado pronto. Aún no tienes la fuerza y la espíritu para derrotarlo. Sé que mi fuerza todavía está creciendo. ¿Pero qué significa mi espíritu? Debes comprender una cosa. Mi hermano está dominado por la... ...compañosa maldición. Los deseos de un solo hombre. La cursa lo regula. Entonces, vayas con Belmont o uno de sus espacios vampiros. Alguien que puedas ser seguro de. No, Héctor, tú debes ser la persona que te defiende. Mi hermano siempre te ha respetado. Solo tú puedes liberarlo de la cursa. Y también... ...si eres la persona que el espacios... ...lo solo entonces puedo vivir con él. Entiendo. De acuerdo. De acuerdo, él es tu hermano. De acuerdo. Perdóname. Lo bueno. Ahora sí que viene lo bueno. Vale. Vamos a recuperarnos la vida entera. Con todo esto. Lo sacamos de nuevo, ¿no? Estos sopes. Ah, vale. Cambiamos... Bueno, el arma ya no lo voy a cambiar, ¿no? En verdad no voy a cambiar el arma. Me gusta más esta. A la hora de pegar. No, nada de aquí. La vena de demonios para... Para un arma súper, súper potente para nuestro personaje. Pero necesitamos muchas armas. Muchas armas y muchos materiales y objetos para poder transformar esa arma, ¿vale? Tenemos un 90 por ciento punto cero nueve. Así que... Verdad sería esta parte de aquí, desbloquear esta parte de aquí y creo que seguir avanzando, ¿no? Sí, creo que por aquí hay otro espacio que se puede meter por debajo. Sí, en esta parte. Que también se mete por debajo con el aliado que vayamos a conseguir más adelante. Este que es el último aliado que vamos a conseguir. No lo voy a desvelar quién es todavía. Vale, aquí tenemos otro... Otro aliado nuestro. Yo le llamo Vivi. Como el del Final Fantasy IX. Le llamo a este porque... Que es igual. Porque es igual. Solamente que se mueve por aire. Pero... Pero es que es igual. Conforme veréis ahora. Es Vivi, Dios. Ahí está nuestro querido Vivi. Y qué mejor nombre le vamos a poner. Ha parecido un demonio inocente. Vara de madera. Y lo vamos a bautizar... Darius. No, ese no. Ese nombre no. ¿Cómo lo quito? Vale, así. Vale, le vamos a poner el nombre de otro suscriptor nuestro. Que en verdad se lo merece. Porque ya que se parece al... 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 Al Vivi de Final Fantasy IX. Y como la primera saga que ha hecho nuestro querido Camul. En Youtube. Es de Final Fantasy IX. Así que le vamos a poner en su honor. Este... Este nombre. Que es el suyo. Con cuatro L's. Como a él le gusta. Ese es su canal. Camul. Y podéis meterlos cuando queráis. Y bueno. Está haciendo cosas muy interesantes. Así que... Adelante. Os animo a que... A que entréis. Vale. Vale. Ahí lo llevas Camul. Perfecto. Ahora veremos... Más adelante. Lo siguiente gameplay. Su característica. Esto es para parar el tiempo. Esto para el tiempo. Si lo usamos. Pero quita mucho. Esto para el tiempo. Podemos atacar a los enemigos. Cuando... Cuando queramos. Está bastante chulo la verdad. Pero gasta 40. Como habéis comprobado. De 100 que tenía la liguera 60. Gasta... Gasta bastante. Gasta muchísimo. Gasta muchísimo. Así que bueno. Lo que voy a hacer. Eh... Antes... A ver. Antes de continuar la partida. Voy a ir al... Punto de grabar. La partida aquí. Y... Ya... Hasta el siguiente gameplay. Vale. Así que... Hasta luego amigos.